Mensaje de Monseñor Ángel Garachana Bendecidos para bendecir El último gesto que tiene Jesús con sus discípulos antes de volver al Padre es bendecirlos. Así lo narra San Lucas. Alzando las manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos. Jesús pasó bendiciendo, haciendo el bien, deseando el bien, llevando hacia el bien. Bendice especialmente a los pequeños, a los enfermos, a los pobres, movido de un amor entrañable y compasivo. Al ascender al cielo, es decir, al dejar esta presencia física y entrar en el misterio insondable de Dios Padre, deja a sus discípulos confortados, consolados, envueltos en su bendición. También nosotros estamos envueltos, impregnados de la bendición de Dios. Somos bendición de Dios. Los seguidores de Jesús estamos llamados a ser sacramentos de bendición. En una sociedad donde con tanta facilidad se maldice, se condena, se júdica, se denigra y hasta se calumnia, donde se hace el mal a los otros hasta llegar a formas de violencia que quitan la vida, nosotros los cristianos tenemos la misión de bendecir. Es decir, desear el bien de corazón, buscar el bien de los demás, hacer el bien, atraer hacia el bien, de manera que poco a poco vaya creciendo lo que llamaría la espiral de la bondad, de la vida gozosa, y disminuyendo la espiral de la maldición, el maldecir y el malhacer. Si así lo hacemos, tenemos la firme esperanza de participar un día de la vida pena y gloriosa de Jesucristo. Si como Jesucristo pasamos por la vida queriendo y procurando el bien de los demás, ayudando a vivir con dignidad, compartiendo palabras de ánimo, de consuelo, de alegría, esperamos estar definitivamente con el Señor. Este es nuestro compromiso, esta es nuestra esperanza.